¿Cardoso va a responder preguntas a los fiscales o no? Ahí ingresó Sergio Cardoso ¿Cardoso, Urribarri, le pidió hacer contratos truchos? Bueno, ahí sale el exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados que se presentó en la Fiscalía, no declaró Una de las dudas que hay es si recibió órdenes para hacer contratos truchos Gracias por ver el video